Sonido y animación Flaybans y la comisión de fiesta San Rafael te invita a la fiesta San Rafael 2015 Que inician del 15 al 25 de octubre con las mejores corridas de toros y el gran tope el 18 de octubre iniciamos a la 1 de la tarde También tendremos juegos y carruseles de la ciudad mágica Y por primera vez en las fiestas de la colonia San Rafael, gran campeonato de pulsos, gran campeonato de pulsos El día domingo 25 de octubre, damos inicio a las 12 de mediodía con la inscripción El torneo comienza a la 1 de la tarde, todos pueden participar Tendremos 3 categorías, menos de 85 kilos, más de 85 kilos y también participan las mujeres Habrán grandes premios a los ganadores, ven y participa Buscamos a los portachones y portachonas de las fiestas La Colonia 2015 Prueba tu fuerza en el Salón La Colonia, entradas totalmente gratis Terminando la competencia de pulsos Venga y disfrute de la presentación del grupo Alto Grado Música completamente en vivo con la agrupación Alto Grado Después de la competencia de pulso Ya lo sabes, no te puedes perder todas las actividades que tendremos en las fiestas de San Rafael 2015 Escucha directamente lo que vengo a cantar, esto va directo para la humanidad Te invita, sonido y animación Flaybans y la comisión de fiestas San Rafael Te esperamos, no falte ¡Fuerza papá! Música